Gracias Presidenta. Solo compartirle que no tenía el gusto de conocerle y desde luego respetando lo que ha sido su desempeño profesional y meritocrático, pues solo compartirle que nosotros quienes formamos parte de la oposición, particularmente en la izquierda, vemos con mucho pesimismo que el tema de la corrupción, que es un tema sustantivo en la vida de una sociedad, para el actual gobierno quedó en segundo plano. Si hay algún tema que ocupa en el interés colectivo de las personas, como flagelo, aparte de la inseguridad y el desempleo, es la corrupción. Y a pesar de que desde la propia izquierda participamos y colaboramos en el diseño de lo que significaba una nueva estructura jurídica para el país, con una serie de reformas, en donde venía contemplado, por cierto, el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue uno de los incentivos para participar en el famoso Pacto por México, pues es la fecha en la que esto no ocurrió. Y desde luego, el tema de la corrupción, si alguien afecta, pues es precisamente a la esfera de lo público, porque es en la esfera de lo público, en la cosa pública, donde vivimos un absoluto descrédito por nuestro actuar y sobre todo porque no hay credibilidad a propósito de nuestro desempeño y de nuestra función. Se cree que el servicio público, la cosa pública, sirve para plenamente enriquecerse en la mayor de las impunidades. Esa es la realidad. Y desde luego que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, es un tema que incluso de derechas a izquierdas cruza y afecta. Yo solamente quiero concluir mi intervención diciendo que este limbo administrativo en el cual usted ha pues desempeñado seguramente con el mayor de los esfuerzos y la mayor de las convicciones, ojalá pronto sea superado. Creo que las posibilidades de una instancia que articule de mejor manera el engranaje de la lucha contra el combate a la corrupción pues sería lo deseable contar con una infraestructura institucional para combatirla siempre siempre será útil y máxime cuando estamos atravesando insisto, por un descrédito en el que hacer y la gestión de la cosa pública y ahí la sociedad pues no distingue. Así que reconociendo su esfuerzo y su personal empeño y entrega no basta quiero decirle que es lo que yo pienso que bueno que de su parte estés a disposición pero deberá ser una tarea común y compartida de todas y todos incluyéndonos desde luego primordialmente a nosotros los legisladores pues de tratar de dar un paso adelante en el combate a la corrupción igual es todo lo que yo quiero compartir Gracias diputado y tiene la palabra el subsecretario de la función pública Pues diputado Gamis agradezco mucho sus comentarios respecto pues a la circunstancia que vive la secretaría si ha sido una una tarea difícil en un principio pues encargarme de las tres subsecretarías y de la secretaría porque pues iba a ser una situación temporal después el señor presidente de la república nombró un subsecretario y eso pues nos alivianó la carga no obstante eso pues lo hacemos con gran entusiasmo porque pues una parte de mi desempeño como servidor público ha sido en estas tareas de fiscalización de aplicación de responsabilidades administrativas y creo que tenemos instrumentos buenos tenemos experiencias acumuladas en la secretaría a través de diversas administraciones que no se pueden tirar a la borda creo que creo que se deben de aprovechar el trabajo de muchas personas que han estado en la secretaría y le quiero decir hay funcionarios que desde la creación en la época del presidente de la madrid siguen siendo funcionarios de la dependencia les hemos dado reconocimientos por 30 años de servicios entonces esa gente que está comprometida contra la lucha de la corrupción pues creo que no se debe no se debe de desperdiciar y ha sido un gran avance el que ha logrado esta administración junto con ustedes con la creación de la fiscalía general de la república el darle autonomía a la fiscalía general de la república y el darle la creación dentro de su estructura de una fiscalía anticorrupción que además tengo conocimiento que el senado de la república está procesando la designación del primer fiscal anticorrupción creo que es un gran logro que han logrado ustedes valga la reiteración que han obtenido ustedes junto con la administración del presidente Peña Nieto porque a mí me tocó ser titular de la unidad de asuntos jurídicos y era decepcionante en ocasiones que las denuncias no caminaban y ahora con una instancia con características de órgano constitucionalmente autónomo creo que se logra un gran avance la fiscalía anticorrupción va a ser un instrumento válido y eficaz contra el combate a la corrupción creo que eso lo debemos celebrar todos los que hemos trabajado en un momento dado por combatir la corrupción ya sea en la tarea administrativa ya sea en la tarea legislativa que ustedes desempeñan o también en la de la administración de justicia que llevan jueces honestos magistrados honestos ministros honestos porque los hay creo que al final solo solo haría una una reflexión hemos caído tan bajo en ocasiones que ahora ahora la honestidad es una virtud cuando debería de ser una obligación de un ser humano por el solo hecho de ser humano gracias gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura